¡Hola! ¿Tienes tu casa y ahora no sabes qué decidir si persianas o cortinas tradicionales y tampoco sabes cómo comenzar a medirlas? No te preocupes, quédate a ver este video y yo te enseñaré. ¡Qué bueno que estás conmigo para hoy tocar un tema muy importante! Espero que siempre me sigas en las redes sociales y que sigas viendo mis videos que son muy prácticos y que estoy segura que te podré ayudar en muchas decisiones importantes para tu casa. Hoy, como les dije, vamos a hablar de si poner cortinas o persianas y por qué la importancia de poner toda esta gran inversión en nuestra casa. Yo, con muchos de mis clientes, llego a sus casas, hacen el gran esfuerzo de construir su casa, de ponerla ya lista para ustedes ya comenzar a vivir y viene el otro dilema. Tenemos que cerrar, ya tenemos ventanas, pero tenemos que cerrar. ¿Y por qué tenemos que cerrar la visibilidad hacia el exterior? Y son por dos razones muy importantes. Las persianas o cortinas se ponen, primero, para bloquear los rayos de sol que pueden dañar muchísimo nuestros muebles o nuestros pisos de madera. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda razón es que necesitamos tener esa privacidad de ese hogar con la intimidad de todas las cosas que pasan en nuestro interior. ¿Por qué? Porque muchas veces, a lo mejor me ha tocado clientes que dicen, no, en la recámara de mi hija nada más ponle el blackout para que oscurezca, pero no le ponen la delgada. Y cuando se cambian las personas, pues se tienen que estar quitando de donde la visibilidad, si das alguna casa por atrás o alguna ventana de otra persona o de otro comercio, o a lo mejor vives en un clúster y también da tu ventana hacia la calle y necesitas esa privacidad. Luego, a lo mejor estás en tu sala comedor y das, a lo mejor vives en un lugar de campo, un campo de golf, un clúster también cerrado que das a un parque o lo que sea, y estás tú cenando con tus amigos y a lo mejor no te gusta mucho esa sensación de que la gente te pueda ver. Entonces, por eso es importante tener una persiana y saber cuál poner para que con la luz prendida te sientas respetada e intimidada. Hay gente que le da lo mismo y que dice, a mí si estoy echando copa o estoy cenando con mis amigos muy tranquilos, me da lo mismo que me vean, pero hay gente que no le gusta realmente que vean cuánta gente invitaron, quiénes son los invitados. Entonces, por esa razón es muy importante saber qué persianas vamos a elegir y con cuántos modelos contamos hoy en día en el mercado en México. Entonces, hoy les voy a dar un overroll de exactamente qué hay en el mercado. Yo soy distribuidora de las persianas Gavine. Las persianas Gavine es una marca mexicana que a mi gusto tiene muy buena calidad. Entonces, con esa experiencia que he tenido a través de muchos años vendiéndolas, les puedo dar como consejos muy prácticos de qué hacer y cómo ponerla. Y bueno, vamos a hablar primero de cómo vamos a medir esas persianas. Mucha gente quiere simplemente un presupuesto para saber de qué dinero estamos hablando. Las persianas, pues sí les puedo decir que se ha vuelto un artículo de lujo dentro de, pues, las telas tan bellas y las calidades tan supremas que hay ahora, porque casi muchas vienen con tratamiento ignífugo, con tratamiento para manchas. Esto va elevando ligeramente el costo. Entonces, bueno, pues les pongo dos imágenes aquí para que puedan darse una idea perfecta de cómo me vi. Y entonces, cuando vean el recuadro en la imagen de la derecha, van a ver que ahí tenemos la posibilidad de salir 10 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro. Entonces, eso es lo básico. Si podemos salirnos 10 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro, es lo mínimo que tenemos que salir. Oye, pero ¿qué tal si yo nada más quiero 5? Pues a veces puede salir 5 y 5. Obviamente, como el precio va por metro cuadrado, se va reduciendo quizás un poco más, pero no es lo ideal porque en algún punto la luz va a ser un ángulo donde te va a filtrar la luz. Entonces, lo recomendable es por lo menos 10 centímetros de cada lado. Y cuando tenemos pared en un lado, o sea, que choca la ventana con la pared, pues de ese lado no le vamos a agregar los 10, solamente le vamos a agregar en el lado que se pueda. Si por arriba también se puede 10, pues también 10. Y si es como una ventana, como la ventana, la imagen de la izquierda, también vamos a bajar 10 centímetros hacia abajo, por lo menos. Y bueno, muchas veces un tip que les puedo dar es que si la ventana está a 20 centímetros del techo, a lo mejor yo muchas veces por estética me voy hasta arriba. para que ya no se vea un parche a la mitad. Pero eso es cuestión de ustedes. Por lo menos, como les digo, si se puede, a 10 centímetros arriba. Y si a veces las ventanas van justo en el techo y entonces ya no se agregan los 10 centímetros, solo donde se pueda. Y bueno, pues ese es un tip muy importante para que ustedes puedan llegar a realmente a pedir un presupuesto pues más confiados de las medidas que van a tomar. Aunque donde vayan ustedes a comprar las persianas, generalmente o se hace un video, si no se puede visitar físicamente, de la casa para estar seguros que se están tomando las medidas correctamente. o va de parte de donde las compren a aserciorar que las medidas estén correctas. Porque recuerden que como se hagan las persianas, no hay forma de regresarlas ni de restituirlas. Porque sobre todo si quedan cortas, es comprar una persiana nueva. Entonces, bueno, pues es muy importante. Y luego vamos a ver la toma de medidas ahora para las cortinas tradicionales. En las cortinas tradicionales, prácticamente es lo mismo. Tú solamente vas a medir tu vano de tu persiana, pero aquí le vas a agregar a mí me gusta o 15, a mí más, 25 centímetros al exterior. Sobre todo viendo de qué manera se van a agrupar. Porque si no, ese agrupamiento de las cortinas tradicionales, recuerden que es mucha tela, y entonces corta el vano de luz. Al final se come tu persiana. Entre menos le dejes de fondo, si le dejas nada más 10 centímetros, el abultamiento a lo mejor van a ser 35, y se está comiendo ya un vano de luz muy importante. Que recuerden que la luz es vida en las casas. Entonces, cuando sean cortinas tradicionales, a mí me gusta irme hasta 25 centímetros, donde se pueda. Y es importante saber a dónde quieres el mando de ambas, de persiana tradicional o cortina, de la cortina tradicional, perdón, o las persianas modernas, es importante también pensar cuál es lo más cómodo para ustedes para accionarla. Y en el caso de las cortinas tradicionales, ¿de qué lado van a ir agrupadas? Si es izquierda, si es derecha, o quizás si es a extremos, que se abra por la mitad. Entonces, bueno, ya quedamos. De arriba también las cortinas tradicionales se miden unos 20 o 15 centímetros arriba. Y, pues, son divinas cuando cuelgan. La verdad, cuando arrastran, le dan una elegancia muy importante. Pero, ¿qué creen? Pues, aquí en México hay mucho polvo. Y, la verdad, les puedo decir que no son prácticas las que cuelgan, porque todas las que los clientes me han dicho, por favor, déjamelos que arrastren, que cuelguen, porque así lo vemos en revistas, porque así lo vemos en muchos tutoriales de decoración. Pero, realmente, en México no es práctico, porque tenemos mucho polvo, y acaban siendo coleador, trapeador, y nada más hay que lavarlas muy seguido. Bueno, ¿qué diferencia tenemos, quizás, entre las persianas modernas y las tradicionales? Hoy en día están, otra vez, súper de moda las tradicionales, y sí les puedo decir que brindan una elegancia extraordinaria, y que, sobre todo, si es en cuestión de habitaciones, el bloqueo de luz, excepto en un modelo que hay en las persianas modernas, casi no existe ese bloqueo tan bueno de luz, como lo hay en las tradicionales. Al final, el conteo para medir las telas, ustedes le van a decir a las personas, esto mide mi persiana en una cortina tradicional, pero, ¿qué creen? Es 2.5 a 3 veces más la tela que se necesitan en la cortina tradicional. Por eso son muy voluminosas y muy lucidoras, pero, pues, requieren mucho más tela. Entonces, no es que sean ni más económicas las modernas, ni más caras las otras, simplemente hay mucho más tela de por medio en las tradicionales, y lo cual implica una limpieza, que sí, se pueden lavar, pero, pues, que también en esas lavadas se pueden dañar, y en que son recogedores de polvo las tradicionales mucho más que las modernas, porque, pues, los lienzos son lisos, muy fácil con un plumero le pasas y le limpias, y lo cual es algo importantísimo también, como les digo, en las persianas la limpieza es no dejar que se acumule el polvo nunca, y así podrás tener una vida útil más larga, ¿no? Bueno, pues, ahora vamos a hablar de los modelos que existen en las persianas modernas, ¿no? Y, bueno, pues, empezamos con las primeras, que son las enrollables. Las enrollables son un producto magnífico, ¿por qué? Porque tienen una vida útil muy fácil, las gentes del servicio de la casa las pueden accionar fácilmente, sin que causen algún problema o daño. ¿Qué más es importante? Que el rollo, como se pide, también es importante. Los rollos pueden venir con caída al frente o con caída al atrás. Con caída al frente, tú no ves el rollo, es más estético. Entonces, cuando hagan un pedido de persianas enrollables, asegúrense que si no quieren ver el rollo, pidan con caída al frente. En la caída atrás, generalmente, yo la ocupo muchísimo cuando es un blackout, un blackout porque va a bajar, entonces, con el rollo, en lugar de que la tela vaya por delante, va a entrar por atrás, y entonces eso va a hacer que la filtración de luz sea menor y que casi, casi vaya rozando por la pared y bloquee eso lo más de luz que se pueda. En las enrollables también tenemos, pues, las blackout y las traslúcidas y las semi-translúcidas. Este otro tipo de persianas que son las Eclice o Sheer Elegance me encantan porque sí dan una elegancia extrema en la casa. Su acabado y las telas que podemos encontrar aquí son infinitas y muy, muy, muy bonitas. Este tipo de persianas también me encanta porque el rollo viene, cosa que no viene en un cassette, lo tienes que pedir aparte en una enrollable, este sí viene por default así. Entonces, siempre el rollo se va a esconder dentro de esta galería forrada que te da una, pues, un acabado, pues, más de primera. Entonces, también me gusta mucho esta tela, además de que empalman los dos, la tela es traslúcida con la semi-translúcida y aquí en la imagen de la derecha podemos ver cómo se ve abierta, que te entra la luz, te da un toque de elegancia, te da un efecto bonito dentro de la habitación y en el lado izquierdo te fijas cómo a la hora de accionar el mecanismo empalmas los dos semi-translúcidos y te da una privacidad muy bonita en estas persianas. Entonces, este es de mis productos que más me gusta recomendar. Luego seguimos con este tipo de persianas que son súper socorridas, especialmente lo usan mucho en las oficinas. Les gustan mucho las verticales, ya sean de PVC o de tela y la verdad es que ahora también hay muchas telas muy bonitas. ¿Cuál es el único? Y me encanta que te da la privacidad y también la entrada de luz. Entonces, esto te da mucha versatilidad. También en estas tienes que asegurarte que pidas la galería porque la galería se pide siempre aparte. Entonces, te cotizan el mecanismo y si quieres la galería a juego, pues se cotiza aparte. Ahora, ¿cuál es el, a lo mejor, algo que no me gusta de estas? Es que su vida útil es corta. Casi todo mundo ha tenido de estas persianas y ha visto que al ratito la cadenita que va abajo ya se rompió, ya se enchocaron las paletas, ya se hicieron, se doblaron unas. Cuando accionas este tipo de mecanismo y tú abres la ventana y el aire sopla contra ellas, se azotan y muy fácilmente se pueden romper o dañar. Entonces, es un mecanismo un poco más delicado, aunque el precio, dentro de toda la gama de persianas, es de los más económicos. Y bueno, seguimos con otro tipo de persianas que serán las horizontales de aluminio. Estas también me encantan porque también dan la misma versatilidad de privacidad o apertura de luz. Sí, también es un producto muy económico, me encanta ponerla también en oficinas, en cocinas, me fascinan también cómo se ven. Y creo que ya lo había mencionado en otro video, pero cuando tu ventana es de fierro, de esa herrería ya vieja, pasada de moda, que no te gusta nadita, con esta persiana puedes darle un toque modernísimo y oculta bastante la visibilidad del exterior y moderniza tu hogar. Y bueno, seguimos con otro modelo, que estas son las celulares. Estas celulares también son muy, muy buenas para hacer el efecto de blackout cuando estás dentro de marco. Cuando tu ventana te lo permite que tú puedas poner un mecanismo dentro de marco, este es el mecanismo ideal. Pero, ¿qué pasa con estas? También tienen un tipo de, pues, para ejecutarlos, para subirlas y bajarlas son más delicadas y muchas veces la gente de servicio en casa las echa a perder muy fáciles y son persianas que su costo no es tan, tan económico. Entonces, la verdad, sí duelen y si tú las vas a accionar se las recomiendo, pero si las va a accionar alguien más, pues, tendrían que darle una segunda pensada. También ese tipo de persianas que son, existen, las blackout y las semi-translucidas son muy buenas cuando en las casas están construidas con un medio arco, un medio punto que no sabemos qué ponerles arriba y entonces, pues, a veces se les abre un abanico arriba que cubren ese medio punto y de ahí, de esa misma tela, se deriva la celular. Entonces, también es una buena opción cuando, cuando es dentro de marco y cuando quieres bloquear mucho la luz, aunque el mecanismo también es, es, es delicado. Hay unas celulares que hay de día y de noche, esas, francamente, creo que esta sí no la recomiendo, son divinas, lindas, pero creo que duran un año bien y después mal. Todas, las ves todas unas aplastadas para un lado, otro por el mismo, lo misma razón, el mecanismo es complicado de accionar y si alguien llega y lo quiere accionar y no sabe cómo usarla, se las va a echar a perro. Bueno, seguimos con otro modelito que es la Triple Shade, esta otra es extremadamente elegante, a mí, es también de mis favoritas porque la tela que va entre las paletitas se ve sumamente fina y pues para mí es extraordinaria. También el mismo concepto, el cassette, viene forrado en esta porque son persianas premium y bueno, pues a lo mejor el único inconveniente de estas es que si sus ventanales son gigantes, gigantes, gigantes y no hay forma de poderlas limpiar muy bien, podría llegar a ser el caso que se atore una mosca por adentro de esas paletitas y esa gasa y que no se den cuenta, suban la acción en el mecanismo, la suban hasta arriba y aplasten la mosca y puede manchar su persiana. Entonces, bueno, pues tienen un poco más de delicadeza en la limpieza y el cuidado de a lo mejor aspirar por adentro, pero son persianas que sí les puedo decir que si las ponen en su hogar os van a hacer la sensación porque sí se ve una elegancia demasiado bonita. A ver, y bueno, pues en las cortinas tradicionales, ahora pasamos a las cortinas tradicionales que también, como les decía, ahora están muy, muy, muy de moda y podemos encontrar pues muchos tipos de pliegues que esa es una de las cosas de que cómo vas a elegir la persiana tradicional con qué tipo de pliegue y entonces, bueno, pues ahorita les voy a poner una imagen de todos los de este que es el fruncido o sea, ustedes pueden elegir el que más les guste está el este, está el de tablas que este lo usa muchísimo en Europa, en España muchísimo, las tablas pueden ir más juntas o más separadas pero este acabado de cortinas a mí es de mis favoritos la verdad, los tablones y está el de ojales que este es muy sencillo que lo meten y lo jalas tú accionas muy fácilmente el 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 mecanismo está también el 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 de tres pliegues que es el tradicional el de tres pliegues que a veces le puedes hacer dos y a veces tres este es el el de toda la vida y la verdad también es un clásico y también hace que la tela caiga muy bonito también me gusta el de las presillas que también este le vas dejando ahí el el pues la forma nada más de que tú lo como un ojal grandote y metes el tubo adentro ¿no? ese también es algo muy muy sencillo y la onda la onda ese ese es elegantisísimo también me encanta mucho y bueno Gaby lo maneja mucho y también me gusta mucho ofrecerlo a mis clientes porque sí le da una elegancia también esta onda como muy sutil ¿no? bueno entonces bueno es importante pues como les digo que conozcan todos lo que los mecanismos que hay en las tradicionales también lo importante y que sepan es que se puede hacer la curvatura en el en el cortinero y cuando hay esquinas que en las persianas modernas al al tener los rollos así el mecanismo genera un vano de luz en la esquina en cualquiera de los modelos que pongan excepto las las romanas que no puse ejemplos de las romanas pero las romanas también es una una persiana que puede compartir un poquito más o las de aluminio que también son tan cerca que podrían hacer mejor esquina pero si no son esas dos la verdad es que la tradicional con el cortinero curvo este te da una cobertura muy buena bueno pues esa es como una ventaja de las cualquiera de las dos el look que le quieras dar si más moderno que pasa a ver la la tradicional te da mucha elegancia te da más peso en las cortinas y y la moderna te da más limpieza porque como les dije no se necesita tanta tela los mecanismos siempre suben y bajan entonces te da mucha versatilidad de ya no quieres la persiana enrollable la subes ya no quieres la verla así porque vas a tener flujo de tráfico entre tu terraza y tu comedor subes tus mecanismos y se quedan ocultos arriba en cambio la tradicional aunque juntes la tela siempre vas a tener el bulto de tela en un lado entonces bueno pues esas son cosas que deben de pensar que quieren yo creo que a ambos dos se les da mucha versatilidad y puedes apostar por cualquiera de los dos ahora esto nunca lo hagan ya lo había tocado en otro video pero cuando decides cortina tradicional nunca 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 vayas a no irte aunque tengas la ventana corta a no irte a una altura de hasta el piso porque siempre se ven paradas te dan estéticamente hablando no es correcto entonces siempre váyanse hasta abajo y bueno pues ya hablamos un poco de todo lo que son las cortinas y ahora vamos a este a ver unos videitos porque todos estos se pueden motorizar en este caso que están viendo ahorita este es otro modelo que también me encanta es para los que deciden querer dormir súper 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 cerrado con este tipo de persiana que se llama fit no deja entrar la línea ningún vano de luz a su ventana y como lo vieron se puede motorizar esta y todos los modelos que tenemos las de madera las todas se pueden motorizar y bueno pues ahora también vamos a a ver un video de la cortina tradicional motorizada bueno no este es de de un toldo de los toldos y los toldos son un producto premium también que yo creo que existe ahorita en el mercado que esta es una terraza y vean ustedes también tienen ese sello en todos los costales costados y entonces no entra ni el frío ni el calor te quita el sol la resolana para poder utilizar tu terraza como una extensión verdaderamente de tu casa y como estos este es uno que lleva un cierre y entonces se llama zipper pero existen muchos toldos que pueden cerrar verticales que de verdad yo creo que si todo mundo supiera la maravilla que es el toldo vertical en nuestras terrazas casi todo mundo pondría uno porque aumentan tu espacio de una manera formidable y bueno dentro de los toldos pues hay muchos tipos de toldo existe esto de brazos que se extiende y te da la sombra que te hace falta en tu terraza para poner tu mesita o para que no este o si muchas veces me han comprado toldos de ese tipo para extender a la alberca y que les dé sombra en alguna parte de la alberca estos también pueden ser impresos con telas impresas o telas lisas este también es una magnífica opción para restaurantes y bares porque se imprima su publicidad y te da una versatilidad impresionante la verdad es que hoy en día los toldos están muy 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 de moda y te dan una un reconfort y una al final te quitan el frío y te dejan ver con telas de screen hacia el exterior sin sentirte todo encerrado no y bueno pues creo que nada más falta este videito de la cortina tradicional que también fíjense esa es la esquina que les digo ya sea tradicional o manual se puede hacer este esquema pero lo bonito es ver como una esquina no tiene el vano de luz entonces bueno pues pues hoy en día tenemos todo esto los motores muy accesibles al final dentro de la marca que yo represento pues tengo tres motores distintos de diferentes precios y me ajusto pues al presupuesto un poco de las personas pero al final los motores ya están muy bien posicionados y no dan lata y son una herramienta muy útil cuando cuando es una cosa que se está requiriendo abrir y cerrar muy continuamente y no quieres hacer el esfuerzo la verdad se me hace extraordinario y bueno vamos a acabar este esta explicación con un pequeño video que les hice de algunos catálogos y algunas telas para que lleguen a comprender un poco más toda esta gama y toda esta oferta que hay hoy en día en nuestro país para que ustedes puedan lograr escoger el producto que más les convenga este es un catálogo de telas enrolladas y aquí les voy a enseñar cómo se ve una tela polio y como hemos platicado estas telas son muy prácticas porque si llegan a ver ustedes logran visualizar lo que hay afuera porque es un efecto de tela traslucida más sin embargo como es plástica es muy fácil de limpiar y rechaza los rayos UV esto es en cuestión de telas plásticas que se llaman poliescreen y hay diferentes tonos ahora vamos a ir con las mismas enrollables que ya dijimos que el mecanismo es muy 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 práctico y de larga duración y tenemos estas otras telas que ya cambian de textura por ejemplo como ya medio platicamos en el video una tela como esta no te va a dejar ver al exterior si se fijan bloquea completamente la vista y como dijimos esta la vamos a poder poner pues si hay una cochera y no quieres que te vean los coches o si da una a la calle y quieres privacidad pues esta necesitamos poner o si está tu patio atendido y está a ti pues bueno como ya vieron hay una gama inmensa hay una línea generalmente en todas las las marcas que se manejan una línea económica y una línea premium y las telas generalmente son importadas de Alemania de España de Francia y la gama es inmensa entonces no duden de echarse un clavado en la tienda de su preferencia y recuerden cualquier duda cualquier cosa estoy aquí para servirles síganme en mis redes sociales y síganme viendo a través de esta serie de videos que estoy segura que les ayudará mucho para decorar su casa como siempre la han querido de la tienda ¡Gracias!